Hola a todos, bienvenidos, yo soy Cata González y esto es Cata Go Channel y hoy estoy en otro lugar, sí, es mi casa antigua, mi pieza de soltera, digamos, la casa de mis papás y sí, todavía estoy en Chile, por si alguien se lo preguntaba por ahí y hoy les traigo este maquillaje, espero que se vea bien, tengo una ventana gigante aquí así que espero que sí, porque creo que es perfecto para ahora que viene San Valentín así que eso es lo que traigo hoy, espero que se queden ahí y que sigan viendo oh 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música 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 Y así es como quedó este maquillaje dentro de todo súper natural Pero súper romántico con estos tonos así como entre rosadito, tierra, rojizo, a mí realmente me encantó, me parece que es perfecto para este 14 de febrero Le doy las gracias a todos los que están suscritos Si tú no lo estás todavía te invito a que lo hagas aquí en el botoncito rojo de abajo Le puedes dar a la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba algún video Y nada más, me despido, les doy muchísimas, muchísimas gracias, les mando muchísimos besos Y nos vemos en el siguiente Chau, chau Música Música